La consagración como heredero político. Antes de partir a Cuba a operarse de cáncer, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, delegó el mando político a su vicepresidente, Nicolás Maduro. Y mientras persiste la incógnita sobre la salud del mandatario, Maduro ha sido la cara más visible del chavismo, protagonizando numerosos actos públicos y entrevistas en medios venezolanos y regionales. El sábado Maduro afirmó que seguirá en su cargo más allá del 10 de enero, incluso si Chávez, hospitalizado desde hace más de tres semanas y aquejado de una insuficiencia respiratoria, no puede asumir ese día ante la Asamblea Nacional como fija la Constitución. Ex sindicalista del Metro de Caracas y conductor de autobús, Maduro ha ocupado el cargo de canciller desde 2006 y en octubre asumió además la vicepresidencia, una decisión de Chávez que lo ratificó como su delfín. La figura civil más influyente del gobierno y conocido como un relativo moderado, se lo consideró capaz de lograr consensos en su propio partido, pero su tono se ha endurecido en el último mes desde que tomó el poder. Su designación vino a expensas de la de este hombre, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, reelegido este sábado y otra de las principales figuras del chavismo. Ambos han buscado mostrarse unidos mientras persisten diferencias acerca del futuro político de Venezuela a medida que se acerca el 10 de enero. Nosotros le podemos decir al comandante Hugo Chávez que aquí su gobierno bolivariano, todas sus ministras, todos sus ministros, todas sus diputadas y diputados, todo su pueblo le dice, comandante, cúrese, trátese, recupérese, que aquí tiene un pueblo que es gobierno, que lo acompaña. La Constitución establece que en caso de falta absoluta del presidente se deben convocar elecciones en 30 días. Y según analistas, con la decisión de seguir al frente del gobierno venezolano mientras se despeja la incógnita sobre el futuro de Chávez, Maduro refuerza su liderazgo ante eventuales presidenciales anticipadas.